Esto es parte, digamos, de lo que es el crecimiento, el presente y el futuro de Termas de María Grande. Nosotros hace un tiempo ya, en el año 2021, inauguramos la anterior piscina-playa, que es una piscina de menores dimensiones. La característica fundamental que te ofrece una playa cuidada, tiene una entrada de agua que no es de borde, sino que es una playa de construcción, donde podés caminar. En este caso particular, la piscina que estamos inaugurando hoy tiene 800 metros de espejo de agua y en los primeros 25 por 17 es un solarium con 15 centímetros de agua que te permite tomar sol y disfrutar por ahí con los chicos, los niños, que tienen un lugar seguro, tranquilo, que no tiene bordes, digamos. Y luego la pileta progresa, digamos, en forma de, se hace onda, digamos, y con entradas de cualquiera de los laterales como playa hasta el metro 40. O sea, es una pileta que la podemos caminar. Son piletas que son playa y que permiten disfrutar del sol, del agua, de la naturaleza que tenemos. Y nosotros hemos tomado la sana costumbre de enmarcarla en arena, cosa de tener una playa cuidada, poder disfrutar. Vas a ver que en la piscina-playa anterior, que es de menores dimensiones, los niños juegan, hacen castillos, se divierten, las madres los cuidan ahí, digamos que hacen las construcciones normales que hacíamos en la playa. Pero ahora lo hacemos en una piscina donde el agua la podemos controlar. No podemos controlar el tiempo, pero sí tener un buen clima, tener una aceptación y que nos permite ser lo que es terma los 365 días del año con termalismo cuando así lo soporta la temperatura, porque tenemos un agua termal, las mejores aguas termales de la provincia, a 42, 41. Son temperaturas importantes que durante el día, en verano, uno no la usa, pero ya pasada la media tarde, 18, 19 horas, van a ver como la gente se va de las playas a las piscinas termales y hace su relajación. Se ha decidido, digamos, seguir con este camino de explotar al máximo todas las capacidades que termas y el complejo permite y hoy estamos en una impronta totalmente distinta con una playa enorme y una piscina de 800 metros cuadrados que nos da un vuelco total en la costa del Paraná. Nosotros estamos trabajando fuertemente por el desarrollo de lo que es el turismo en la costa del Paraná, integrando a María Grande y a Paraná y sus aldeas. Esto tiene que ser, si Dios quiere, el epicentro de lo que es la costa del Paraná. El desarrollo turístico de la costa del Paraná viene siendo importante. Si bien somos el sector menos desarrollado de la provincia, la costa del Uruguay nos viene ganando por muchos años de trabajo, pero la verdad que en los últimos años venimos creciendo mucho y no hay un desarrollo turístico de una localidad. Esto tiene que ser mancomunado. Entonces, hoy ver que esté el viceintendente de Crespo, el viceintendente de Vial, el intendente de Cerrito, la viceintendente de Ásica, el intendente de Villurquiza, la verdad que hace que estamos entendiendo de a poco, más sacando las diferencias políticas que puede haber, entendiendo que el crecimiento, sobre todo, de todos los rubros, pero en especial de este, es en conjunto. Potenciando de uno a otro porque, como decía, estamos muy cerca. Por ahí para nosotros todavía son distancias, pero estamos muy al lado. Tenemos mucha historia, mucha cultura, tenemos muchas cosas para mostrar. Poder empezar a mostrar nuestra cultura, nuestra historia, nuestra iglesia. La verdad que tenemos mucho para mostrar en cada localidad. Cada una, si bien, como decía, tenemos muchas cosas en común, también cada una tiene su idiosincrasia y se fundó de una forma distinta. Algunas con fecha de fundación, otras que fueron al costado de un tren, no sabemos bien en qué año empezó, pero cada una tiene su historia y mucho para mostrar. Siempre con María Grande tenemos buenos vínculos, así que, bueno, sorprendido también de las instalaciones que tiene el complejo termal. Hacía mucho que no venía, la verdad que sorprendido con la cantidad de cabañas. Me estaba contando el intendente de 100, más de 200 cabañas acá. Y la verdad que la pileta se ve espectacular, una pileta de agua fría, tipo playa, muy linda, muy necesaria también para el complejo, para los chicos. Así que, felicitar a todo María Grande por estos logros y, bueno, que sirva también para que el turismo en la provincia siga aumentando y siga viniendo gente de otras provincias.